Hola Nakama, aquí Fanzer estreno mi reacción de este capítulo 1 y 2 de Katsute Mahoujo Shoujo Este anime bastante interesante que sus capítulos duran 11 minutos y que pues está bastante bonito Recién lo estamos iniciando, nos vamos a poner al día y pues eventualmente pues lo veremos todo Así que esta ha sido una linda sorpresa, la verdad es que disfruté mucho el primer y segundo capítulo Y espero que ustedes también lo disfruten Y si es así por favor no olvides dejarme ese buen like y tu comentario para ver este video Y ahora sí, vamos a la reacción ¿Y atiende ahí? ¿Eh? ¿Qué se está chameando ahí? Está como realista la película Momento de transformación Ojo Los soniditos Pero por favor Nos catimaron recursos Oye, que god Ya es pic Un minuto lleva Ya es pic Oye, que fuerte Carajo No parece muy amenazante con esa voz Pero No, el corazón No lo culpo Yo y el chat ahora mismo Voy a morir a primera vista Opening god Literalmente porque lo puse en god en la tier list Yo y los basados sacando coreografía del opening El tema ya lo estaba escuchando muchísimo también Es muy dulce pero movido Esta es la que yo pongo en el gimnasio para rendir más ¿Qué tal, Digi? Ah, están, son algunos Ah, están, son algunos Es el tipo de voz que le queda bien a su A como se ve A ver que pasa con eso Es demasiado linda ¿Qué está pasando? No mataré por amor No pasa nada, todo con tal de que ya no se moje ¿Por qué se está agradeciendo? Demasiado poder Un ataque crítico Pero es la mascota La mano derecha Se la va a acercar y lo mata No solo la frente ¿Y cómo llegaron a esto? ¿Verdad? Tenía que comer algo Por eso acepté No Qué mal estamos Por razón andaba chambeando ahí En el 7-Eleven No hay guardería Como un ahorro Brilla demasiado Bueno, tampoco de comer pastel Sea lo más saludable que digamos Tratando de ser malo Por todo un año Ah, eso me recordaba Al de los Power Rangers Que se reunían a tener citas En vez de estar peleando Estaba pensando Es que era igual ¿Vale la pena cimpiarla? Estoy de acuerdo La mano derecha No Es otro pedido Ya es una guerra Que no puede ganar Ni modo No, no ha comido Es un peligro Dejarla sola Sí, soy ¿Chomusque? Pero Pero Ey O puedes vender No ¿Qué son esas opciones? No No como así mi tarjeta negra toma como decirle que no imposible por favor me da pena su carita y pregunta eso que payaso procede a comprar la comida de la siguiente vez matarnos de ternura bueno ya sabe que comprar ya tienen estas fotos a ver el ending este si no lo he visto me imagino que cantan ellos las que que lindas la hacen con los detallitos y los colores así lo cantan por lo menos por lo menos ella nada cada pasito queda muy bonito su madre ¿sabes? ¿no? Ya sabía yo que tenía todo. Bueno, hay que ver qué no sabe. Qué buena forma de hablar. Yo puedo. Y cuando se entrometan, quiero pasar. Es mía de manera literal. La caída de la chica mágica me pertenece solo a mí. Cómo lo usan con paréntesis. Ya van a curar de más. Ya parece Fuanza. Oh, qué linda. No pude escaparme del trabajo. Qué ternura. ¿Qué es eso? Es el lugar donde trabaja, ¿no? El 7-11. Tres. Es el lugar donde trabaja, ¿no? ¿Qué? Es mucho poder. Eso es nuevo. Y sigue con lo de somos enemigos y no sé qué. Ay, se va a transformar ahí. No, pues el tipo viéndole todo. Es el espectáculo que le armá. Se llevó el espectáculo. No. Ahora sí. Está esperando a ver con qué me salía. Perdón. Ay, Dios. No lo puedo colpar de nada. Por eso en el opening creo que ya tiene fabrigo. O parecida. O parecida. Pasada. A ver. ¿Qué hizo? Maldito gato Explotadora ¿Qué? Es el villano Chomo, es que vas a caer ¿Qué dice? ¿Quién? Pero no ¿Qué me cae el gato? Glass Happiness Wow Yo no puedo con tanto azúcar Y aquí tengo que ver Guillerem Alguien ganará algo Me voy a desvivir Y ahora qué hará Crueldad sin igual Si salía en el opening eso entonces Qué buena conversación Ramiro, ¿qué haces? Si son malotes Lo que quisiera hacer Y es lo que va a ser en verdad Ey ¿Qué pasó? ¿Y que no era purificador? Maldito Ramiro ¿Pero no era fuerte ella? Se bajó un dragón Ya tiene sus brazos Le dio el abrigo Le dio el abrigo Solo tiene que entregarle todo ¿Y que no era purificador? falta el grupo sanguíneo hasta mañana hasta la siguiente cita pero si ese sabe el nombre es más él no lo ha dicho como se la ve ahí queda gracioso no voy a informar nada la traducción se fue de vacaciones más detos y esto ha sido todo por mi reacción y yo espero que la hayas disfrutado mucho por favor no olvides dejarme tu buen like y comentario para pedir este video y claro también te invito a suscribirte para que no te pierdas de más contenido y por último te recomiendo seguirme en todas mis redes sociales que ya sabes que tienes esos enlaces aquí abajo en la descripción entonces espero verte en el próximo video y ahora sí me despido fans out y y Gracias.